Contale el escobillon ¿La guitarra? No El tema no es el largo, el tema es el diámetro El diámetro Y se prende a fuego Para peinarse Dejó la duda Me dicen La peinabas para adentro ¡Epectacular! ¿Te acusaste los pibes? No, sos un garca Hoy es mejor que cuentes Si, boludo No contate nada Dejiste escobillon Tiene la previa, listo Después la cuenta ¿La contá después? Que te la pongo 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 Que te la pongo